No puedo seguir con la nostalgia que hay en mí, no debo, no quiero Si tú como el tiempo que has marcado la hora del comienzo, terminas Prefiero vivir soñando porque en sueños yo te tengo despierto Y te vas sin pensar que no puedo estar si tú no estás Y no sé qué será, no resisto vivir sin tus besos ni un día más Ni un día más Te pienso y te encuentro en silencio, eres tú quien yo siento, latiendo Mi pecho acelera y se escapa en mis venas tu nombre corriendo Tú te vas sin pensar que no puedo estar si tú no estás Y no sé qué será, no resisto vivir sin tus besos ni un día más Ni un día más Ni un día más Ni un día más Ni un día ¿Por qué vas sin pensar que no puedo estar si tú no estás? Y no sé qué será, no resisto vivir sin tus besos ni un día más Ni un día más yo estaré sin tu piel, sin las noches que entregas tu cuerpo Ni un día más, ni un día más ¡Gracias! ¡Gracias!